Hola, yo soy Juan Camilo, yo soy egresado del programa de comunicación gráfica publicitaria del Instituto INCAP. Actualmente estoy vinculado laboralmente al holding empresarial de organización INCAP, desempeñando el cargo de diseñador gráfico. ¿Cómo llegué yo a trabajar acá en la coordinación de comunicaciones? Yo inicié mi proceso por medio del área de aprendices de INCAP. Ellos hicieron en algún momento una convocatoria, yo pasé mi hoja de vida y me llamaron a una entrevista, presenté los procesos común y recurriente como cualquier persona lo haría para un trabajo formal. Fui aceptado en la coordinación, duré un año y medio en proceso de aprendizaje con mi etapa productiva y mi etapa lectiva. Ya luego de esto me vincularon laboralmente como asistente de comunicaciones. Actualmente me ascendieron a diseñador gráfico y todo esto ha sido un proceso muy fructuoso porque siento que he implementado a cabalidad todo lo que aprendí en el programa, que todo lo que me enseñaron lo he implementado y que me ha hecho crecer profesionalmente. Actualmente estoy profesionalizando el técnico que realiza en el INCAP y solo me queda agradecerle al INCAP porque gracias a él pude enfocarme en lo que quería, aprendí lo que era necesario para desempeñarme en un cargo como el que tengo hoy en día y me ha hecho crecer profesionalmente. Básicamente como diseñador gráfico en la coordinación de comunicaciones y diseño yo desarrollo diversas piezas publicitarias como volantes, cuadernos, calendarios, carpetas, papelería comercial. También hago la actualización de la información en las páginas web, hago toma fotográfica y edición de las mismas, estas son las que aparecen en todas las piezas que se desarrollan. También hago creación de identidad corporativa, desarrollo del manual de identidad y hago que esto se respete frente a la implementación en las piezas publicitarias. Porque las empresas más grandes de Colombia contratan técnicos laborales, yo soy INCAP. ¡Gracias!